6 hombres de azul En el mapa de Star Wars Contra el lado oscuro 6 hombres De rojo Vamos a ver quien gana ¿Por qué tienes una katana? Bueno, no importa, pero Empezamos a las 3, ¿vale? Ah, veremos Que sucede, estoy un poco nervioso 3 Comienza la gran batalla 6 contra 6 Se van bajando las compuertas Los 6 guerreros azules Contra el lado oscuro ¿Quién gana? ¿Quién dicen que gana? Se están dando unos consejos Ahí está, rápido Uy, ya se murió el primero del rojo Dragón, la verdad es que lo veo Dragón lo vi muy hablador, entonces espero que le gane Dragón se cae, y no Duro contra el muro, macizo contra el piso Pobrecito dragón Se quedó Mató, mató ya un azul Y ya murió dragón, que bueno, me alegro Están a punto de Ella Ella Pues duró menos que mi primera vez Déjame reiniciar la voz del bot Duró menos que mi primera vez, pero Pues por lo menos Le hicimos ahí a la A la mamada, ¿no? Y sale Sale un clip Mínimo Uy, que sorpresa Nadie puso ese guarden en creativo ¿Verdad? Guiño, guiño Ok, ahora sí que empecé el matadero Y no Aldo, ya Espérate, güey, tampoco exageré Este me agarré Coño Coño No me esperaba que fuera tan fuerte Según yo bien chingón con mi armadura Me metí un madrazo y casi me dé 100% legal, amigos 100% legal Legalísimo Más legal que las de 16 Mira, 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 nada más ¡Hostias! ¡Dios! ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Qué potente, eh! ¡Qué pibón, chaval! Legalísimo Legalísimo Claro, si consideras el fracaso como experiencia Coño Un poco es imposible por los mods Aparte que somos un chingo de güeyes Entonces Pues Pues con esto Oficialmente hemos derrotado a todos los A todos los jefes del juego Sácala, 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 sácala Sácala, sácala con el Poké 5 Ahí está Está la deriva Va Cristiano Ronaldo Le va a ganar Lo quieren tumbar a patadas Gol Muchas gracias, afición Es para nosotros ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, güey? No, no, no Aparte No mames Me sacaron Me sacaron Me lesionaron Ni hablar A ver el partido Gran, gran capa Y gran skin, eh Gran skin Se roba las cosas Aquí hay un grub Este, niño Adolescente No, grandes skins No, grandes skins Ay, cabrón No No Ni pex, Sergio Te tocaba Uno Ya se comió Uno Hubo desconecto ya Tantos idiomas Tantos idiomas Y nomás aprendes A vergasos Chingua su madre Agarra las cosas Agarra las cosas Agarra las cosas Agarra las cosas Para que no se aparezcan Déjame Quito el fuego, amigo Mira, mira El perrito Intentando abrir la puerta Mira, mira Ay, el perrito No sé por qué Si yo veo la puerta abierta Y puedo pasar A ver, métete Más bien yo creo, dragón Que estaba bugueada La puerta Y si podías pasar Y tú la veías cerrada Eso pienso, dragón En cualquier skin Y no lo vemos No habrá ¿Cómo, Dylan? ¿Cómo con tu Playera heterosexual Saliendo en el closet? Top Giros argumentales Del anime Voxbunny regañado Pobrecito Voxbunny Aquí vemos skins Muy épicas Como Gru Adolescente Pero sobre todo El Voxbunny triste Se lleva También vemos Aquí a Esta gran skin Pero sobre todo Voxbunny Ah, no Ya no está regañado Ya está feliz Ya, ya, ya Voxbunny volvió a sonreír Voxbunny está feliz Voxbunny está Voxbunny está feliz Una vez más Los niños sonríen ¿Cuántos likes Por Voxbunny? Córrele, güey Córrele, córrele Que se están Corrumbiendo los cristales Todo ha cambiado Desde el día Que entraste Top caídas Más tristes Del anime Estuvo a nada De lograrlo Y se murió Todo por eso Te voy a vengar Amigo Mira, de una Y si no protegemos A la tierra Te prometo Que la vengaremos De una Es Aquí Todo ha cambiado Desde el día Que entraste Bueno, esta vez No pudimos No pudimos Vengarlo No pudimos No pudimos Y de ahí va a ser El campeón mundial Más joven de la historia En todo Eso era Hoy Hoy